10 de la mañana, 2 minutos. El domingo es el Día Internacional de la Prevención de Suicidios. Un tema sobre el que hemos estado en más de una oportunidad hablando en Arriba Gente. De alguna manera en los últimos tiempos se ha corrido un velo para plantear el tema, para debatirlo y para entender que para nuestro país, para Uruguay, es un problema y es un problema importante y es un problema serio. A los medios de comunicación se le ha pedido por parte de la Organización Mundial de la Salud justamente comunicar, informar, hacerse responsables sobre este tema. Evidentemente en un cambio, que ya hemos comentado en más de una oportunidad, radical con respecto a las creencias que hubo en determinado momento, que el hablar de los suicidios podía fomentarlos. Esa era la intención, no era el ocultamiento de la información, sino el no estimular a esa práctica. Qué mejor que para profundizar en este tema hablemos con el doctor Ariel Montalbán, psiquiatra, director del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos, un cambio que esperemos que dé resultado porque para nuestro país es un problema importante el tema de los suicidios, ¿no? Sí, tú hacías referencia a las recomendaciones de la OMS y de la OPS, donde hay tres actores que ellos identifican como importantes. Los gobiernos y la administración pública, la sociedad civil y los medios de comunicación. Son los tres actores que son relevantes para avanzar en esta temática, ¿no? Y entonces sí, estamos ante un problema de salud crítico en el país, un problema que el Ministerio de Salud Pública lo ha identificado, lo ha tomado dentro de los 15 problemas más relevantes de salud del país, que requiere de una respuesta sanitaria, clarísima, pero que debe ser también intersectorial, multisectorial, coordinada e innovadora en este sentido, ¿no? No alcanza por abordarlo únicamente del sistema sanitario. Están, a ver, claramente identificados las líneas de trabajo para abordar este problema, claramente identificadas, ¿no? El acceso a la atención, sobre todo en el primer nivel de atención, en la trinchera, en el primer contacto que tiene la persona con el sistema sanitario, y después las rutas dentro del sistema sanitario. Eso es clave. El acceso a los medios que pueden ser letales, el control de los medios que pueden ser letales, la sensibilización, poner el tema en la agenda y sensibilizar y que las personas tengan conocimiento, todos los actores de la sociedad, capacitar al personal, y algo que está claramente determinado que es el seguimiento y el trato que se le da a las personas que tuvieron un intento de autoeliminación. Claro. ¿Está? La constitución de redes, este... y en ese sentido se necesita muchísima información, ¿está? Investigar en el tema. Ustedes acá tuvieron contacto con el grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida, que con la psicóloga Cristina Larroble, Pablo Jainz, ¿no? Que es un grupo que viene investigando con fondos de la universidad, de la ANI, y generando información. Nosotros necesitamos tener información en este sentido, que era muy escasa. Entonces, hay fondos en el país para hacerlo, hay grupos que están investigando. Y otra situación que para nosotros, otra línea de trabajo que es primordial, es que una cosa son las grandes líneas de trabajo y de acción, pero para nosotros es fundamental la territorialización, bajar a cada localidad esas líneas. ¿Por qué? Porque cada localidad tiene una historia propia, una población con determinadas características, y circunstancias que vive en determinado momento. Nosotros tenemos claramente desde el Ministerio identificado cuáles son esas zonas que, que además es algo que va variando, es algo dinámico, cuáles son las zonas que tienen mayor problemática. Pero usted me obliga a una pregunta, que sé que es una barbaridad, pero la voy a hacer porque es lo que me hace pensar. ¿Es contagioso, entonces, el suicidio? A ver, ese es uno de los mitos que hay de que el suicidio es contagioso. Todo... A ver, hay grupos vulnerables para el suicidio. Ustedes, escuché todo el relato de lo que está sucediendo ahora en México, lo que está sucediendo con el terremoto, el huracán Irma. Ahí se constituye. Una primera línea de trabajo, que es proteger la vida y el daño inmediato. Claro. ¿Va? Pero a posteriori viene la reparación psicológica del impacto que tiene ese evento en las personas. Claro. Y sí, se sabe que ese va a ser un grupo de riesgo muy importante para esto, ¿no? Lo mismo sucedió en nuestro país, para traerlo acá a Dolores. Ajá. Lo que implicó una respuesta por parte de toda la sociedad y del sistema sanitario. A ver, donde ocurre... Hay etapas de la vida, ¿está? Y si nos referimos específicamente a la adolescencia, donde es fundamental el trabajo cuando ocurre un suicidio, es fundamental la intervención con ese grupo que queda, de los compañeros, si es en una clase. ¿Por qué? Porque ese es un grupo muy vulnerable, donde sí, lo que sucede en una persona puede afectar y llevar a conductas similares. Yo le diría que por eso se hace necesario, en determinados momentos, intervenciones muy focalizadas. Yo creo que de acá en más hay que ir a intervenciones focalizadas, territorializadas, y en el tema de la posibilidad de limitación, tiene mucho que ver los medios de comunicación. Hay ejemplos en el país de mal manejo por parte de medios de comunicación que han facilitado otras conductas de este tipo. Los medios de comunicación pueden hacer muchísimo con un manejo que está pautado, y tú hacías referencia, Danilo, que existen pautas de cómo hacerlo. Nosotros tenemos ejemplos y hemos hecho talleres a lo largo del interior. Hicimos alguno acá en Montevideo. Hay un manual de la OPS de cómo tratar el tema. A ver, debe existir una vulnerabilidad previa, biológica, psicológica, de lo que les pasó a la persona a lo largo de la vida. Eso, no todos tenemos la misma vulnerabilidad. Y, por otro lado, lo que debe existir es un factor precipitante, algo de la actualidad. Igual, Ariel, digamos, es decir, hoy en día, afortunadamente, hay muchísima información, ¿no? Se dispone y se maneja mucha información. Información que el propio Ministerio de Seguridad Pública brinda una vez al año, cuando hace, digamos, el Día Nacional, ¿no? Uno podría llegar a configurarse el mapeo del suicidio en el país en cuanto a que el domingo, a la tarde, en personas mayores o jóvenes, con determinadas características, en determinados puntos del país, tienen una mayor preponderancia a tener conductas suicidas. tirando un mapeo en determinadas edades, ¿verdad? En determinada época, el año en mayor cantidad que en otra. Aquello de que la gente se suicida en el invierno, aquella idea que había, no es tan así, porque en diciembre es muy alto el número de... Noviembre, diciembre es muy alto el número de autoeliminación. Esa información es la que debe estar sistemáticamente puesta arriba de la mesa para que la gente comprenda, lo discuta, lo incorpore, lo echarle en ambientes de trabajo, lo internalice. Exactamente. Estamos trabajando en esa línea de tener información en tiempo real de lo que... A ver, hay situaciones que son generales, ¿no? Como tú decías, días de semana, horas, épocas del año, pero también hay otras que tienen que ver con los hechos que ocurren en determinado lugar. Es fundamental eso para las intervenciones focalizadas. Porque si uno mira, los números mueren más gente por suicidios que por accidentes de tránsito. Pero, sin embargo, tiene mucho más marketing y más difusión el tema de los accidentes que los suicidios, ¿no? Los medios de comunicación todas las veces, todos los días escuchamos homicidios. Sí. ¿No? Sin embargo, la tasa de homicidios en el 2016 estuvo en 9.6 por 100.000 habitantes. La mitad del suicidio. Cuando la nuestra, la de por suicidios, estuvo en 20.3, ¿no? Creo que estuvo, fueron 709 muertes. Y la de accidentes de tránsito había bajado en el primer semestre a 14.5 por 100.000 habitantes. Mueren más pacientes por suicidio que todos los que mueren por guerras en el mundo y por homicidios. O sea, pero, a ver, contextualicemos el tema. En el mundo viene aumentando el tema del suicidio. Claro, sí, sí. No es un tema exclusivamente de nuestro país. Eso es así. Pero nosotros debemos abordarlo y nos preocupa desde nuestro país, ¿no? Estaban preocupados por el incremento en los jóvenes, ¿no? En las franjas, las edades más tempranas. Exacto. Siempre era en las edades mayores, pero hoy por hoy se empieza a ver un incremento en las edades tempranas. ¿Eso está asociado al tema de drogas, por ejemplo? Bueno, claramente. Hay algunas asociaciones que están claramente identificadas, ¿no? La asociación con trastornos psiquiátricos, con problemas de la salud mental, como es la depresión y el consumo de sustancias psicoactivas. Claramente está determinada esa asociación. Está también claramente determinada la asociación con episodios de violencia, de abuso, de maltrato vivido a lo largo de la historia de la persona. Ahora, hay que tener algo en cuenta que me quiero dejarlo bien presente. Abordar el tema implica abordarlo desde la salud en su conjunto. Vayamos a proteger la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Creemos espacios, está todo el programa de escuelas saludables, todo lo que tiene que ver con vínculos saludables, con educar, con habilidades para la vida, con dar herramientas para la resolución de conflictos, con favorecer la autoestima de nuestros niños y de nuestros adolescentes, por crear redes de apoyo y de sostén. Es decir, ahí estamos haciendo prevención de lo que puede hacer y hay programas en ese sentido que se están realizando. Doctor, ¿y el entorno familiar y el entorno de los amigos que generalmente, por lo que uno ha escuchado, no estoy hablando estadísticamente, usted me podrá decir si es así, que generalmente es sorprendido por la situación? ¿Por qué se da el que nadie pueda darse cuenta? Es decir, también es falta de información, falta de conocimiento de algunos elementos que me puedan hacer pensar... A ver, hay cosas que son cantadas, ¿no? Cuando digo cantadas me refiero, todos hemos tenido alguna pérdida familiar en donde sabemos que cuando un matrimonio mayor uno de los dos se va, inmediatamente hay una tendencia del grupo familiar a contener a quien queda porque sabemos que es necesario dotarlo de la fuerza, de la energía para decir hay un mañana y hay que seguir adelante. Pero generalmente, salvo situaciones así, el suicidio nos sorprende de un compañero de trabajo, de alguien con quien... Pero vos, ayer estuve con él. O sea, ¿cómo no me di cuenta? Exactamente. ¿Cómo no me di cuenta? No me di cuenta ¿por qué? Porque no me quise dar cuenta, una, lo negué, porque me di cuenta y no supe qué hacer, segundo, o porque no despisté las señales de alerta que estaban. Siempre hay señales de alerta, siempre. Entonces, difundir esto, educar en esas señales de alerta es clave. Esas señales de alerta están claramente identificadas. En un compañero de trabajo, ¿cómo el grupo no se va a dar cuenta? Por eso también el PIT-CNT está muy preocupado en estos temas. El sector educación está muy preocupado en estos temas. Pero hay señales de alerta, es importante que la gente las conozca, es importante que los docentes en las clases y que los propios compañeros, pero es un tema que cuesta mucho. Nosotros insistimos en que hay que educar a los docentes en esta temática y tratar de meterlo en las currículas. Eso tiene toda una dificultad en ir a incorporar estos temas en el sector educativo. Obviamente. Doctor, queremos agradecerle mucho una vez más. Como siempre, es muy grato hablar con usted, el director del programa de salud mental del Ministerio de Salud. Hoy, particularmente, dedicándonos al tema del suicidio a propósito del Día Internacional de la Prevención del Suicidio que es el próximo domingo. Un tema sobre el que seguiremos seguramente dialogando en más de una oportunidad. Cuyo estigma es, cuyo lema es, el estigma es la principal barrera para prevenir el suicidio. Prevenir. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. El doctor Ariel Montalbán junto a nosotros cerramos por aquí la entrevista.